¡Hola chicos! ¿Saben qué estamos festejando hoy? Sí, el Día del Maestro. ¿Y por qué creen que se festeja el 11 de septiembre? ¡Ah! Por Domingo Faustino Sarmiento. Te cuento. Nació el 15 de febrero de 1811 en la provincia de San Juan. A sus cuatro años comenzó con sus primeros pasos en la lectura. Con tan solo 15 años fundó su primera escuela en la provincia de San Luis donde él fue docente. Fue minero, empleado de comercio, estudió para ser periodista y todas sus ideas las escribió en un diario. Entre muchas profesiones también fue maestro y llegó a ser presidente de la nación. Sarmiento no estuvo solo en esta gran tarea que fue educar. Lo acompañó una libre pensadora llamada Juana Manso. Nació el 26 de junio de 1819. Juana hizo muchas cosas. Fue profesora, escritora, periodista, traductora, autora de novelas, poemas y libros escolares. También luchó por los derechos de la escuela pública y popular. Defendió la igualdad de condiciones. Sarmiento la nombró como directora. Fue la primera mujer en obtener este cargo tan importante en esa época de infante que hace muchos años no existía. ¿Vieron qué lindo que es disfrutar de los recreos en la escuela? A Juana se le ocurrió esta idea porque antes no había recreo. También fue la impulsora de las escuelas mixtas. Logró introducir el primer instituto para la formación docente. Por eso ahora saben por qué es tan importante para nosotras las maestras y para ustedes chicos. Juana fue una intelectual comprometida con hacer de la Argentina una sociedad igualitaria. Y por eso le pusieron el apodo de Juana la Loca. Juana hizo tanto por la educación que hoy en día existe un plan llamado Juana Manso. Bueno chicos, ahora que conocimos un poquito más de estos dos maestros, ya no te deben quedar dudas de por qué se festeja el 11 de septiembre el Día del Maestro. No te Надо Gracias.